Estamos aquí en el mercado La Tebaida, que lamentablemente ha pasado abandonado por mucho tiempo, pero con la responsabilidad del caso hemos querido potencializarlo para de esta manera dar un funcionamiento, un nuevo giro de negocio aquí en este importante sector de La Tebaida. El costo total de estas obras, más o menos la inversión de este mercado, oscila a los 8 millones de dólares que fue realizado en las administraciones anteriores, tanto del ingeniero Rodrigo Mata como del ingeniero Héctor Gutiérrez. Nosotros cuando nos asumimos la administración, hicimos lo humanamente posible para dar un giro de negocio. Aquí se vendieron todo lo que es hortalizas, todo lo que es el patio de comidas. Adicional se trajo acá a la cooperativa de ahorro y crédito 9 de octubre. Vino la oficina de ELEPCO para lo que es las recaudaciones de las tarifas de consumo de energía eléctrica. Se puso también la feria de vehículos usados, pero nada de eso dio resultado. Por tal motivo ha pasado abandonado y ahora lo vamos a convertir en un centro comercial. Bueno, para ello existe una ordenanza, la misma que va a tener una reforma. Los precios van a ser bastante cómodos, bastante módicos, porque el afán es dar servicio, dar funcionamiento a este moderno mercado. No es posible tenerle en abandono, por tal motivo vamos a ser bien consecuentes con la ciudadanía. Y los precios bastante módicos, para ello la dirección de servicios públicos se encuentra ya preparando una reforma a la ordenanza, la misma que ingresará muy pronto al Consejo Empleo. La verdad sí, verá lo que pasa que cuando este mercado estaba funcionando, cuando se le inauguró, sí tuvo una expectativa, como le diría del 100% que se abrió el mercado, ya estaba un 80% de los puestos ubicados, que tenían de todo, que sí se movía. Aquí estaba la empresa eléctrica, la cooperativa 9 de octubre y otras empresas más. Se movía, había trabajo como en nuestro caso, no, había trabajo hasta eso de las 5 o 6 de la tarde, diario. Pero después la mala gestión de aquí, de las mismas autoridades del barrio, o de la gente encargada, en este caso del municipio, no hicieron, no fortalecieron para que esto siga en pie, vaya adelante. Entonces la gente poco a poco se fue yendo, se fue yendo, le empezaron a cobrar mucho, me parece, los puestos de aquí del alquiler y la gente se fue. Hasta cuando, lastimosamente es duro decirlo, el mercado se quedó vacío. Vemos, como bien dice usted, tenemos la expectativa a que esto vaya poco a poco para adelante. Pero usted sabe que estamos saliendo de una pandemia que, así como se demoró casi 3 años, va a costar para que esto vaya mejorando. ¿Cuánto tiempo llevaban una vez las instalaciones de este mercado? Aquí, lo que es la pandemia, estamos hablando de casi unos 3 años. Fue el cobro excesivo de los puestos. A la gente no le socializó en la manera que tenía que ser. No se les dio cabida con publicidad, tanto interno como fuera de la provincia. Simplemente no se puede hacer una feria faltando 2, 3 días y poner un cartel y ya está. Yo creo que eso tiene que ser una buena planificación. Yo creo que el Departamento de Comunicación Social del municipio debería funcionar como debe ser. El mensaje sería para las autoridades, o sea, que por favor que les dé un poquito más de atención a este mercado, porque es una infraestructura nueva, moderna y tenerla abandonada, pues como que no está bien. Claro que a lo mejor, como le digo, por la pandemia y todo eso que ha pasado, también ellos tienen que de nuevo reactivarse en los departamentos, organizarse, pero yo creo que ya es tiempo prudente que poco a poco también ellos ya vayan viendo por el resto de personas, por los comerciantes que viven del día a día.